Bésame 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 Mucho Que tengo miedo Perderte, perderte después Bésame Bésame Mucho Como si fuera esta noche La última Bésame 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 Mucho Que tengo miedo Perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Bote junto a mi Pienso que tal vez Mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 Mucho Que tengo miedo Perderte, perderte después Música Bésame Música Música Bésame Bésame Música Que tengo miedo tarde, tarde, tarde después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, bésame junto a mí Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, 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 bésame muy...